Atención, nos sorprenden, nos da acusación, puntualmente que se la hacen a usted, de acusarlos a quienes hacen un trabajo de página de Facebook y hacen periodismo de una manera totalmente despectiva. Yo no sabía entonces de que para hacer periodismo tenía que ser hijo de Fopea. Parecería ser de que son los únicos que pueden hacer periodismo. Y la verdad es que acá hay un periodismo que es caratulado de oficialistas, cuando no tienen nada de oficialismo. Cuando no tienen nada de oficialismo. Entonces, quienes vienen desde otros lugares, llaman la atención de que sean tan fáciles de catalogarnos a los formoseños. Entonces, vienen y dicen, ah, no, esto es periodismo oficialista, este es periodismo independiente. Entonces, los que hacen tal o cual pregunta son oficialistas y los que hacen tal o cual otra pregunta son independientes. ¿Quién le dio a esta gente el medidor del periodistómetro? La verdad que nadie, pero sin embargo lo hicieron. Lo hicieron no solamente en el informe, sino que también lo hicieron en una publicación con posterioridad. Cuando hablaban de nuestras conferencias de prensa. Y la verdad es que lo que caracteriza a estas personas es la falta de lectura. Porque tendrían que haber revisado un poquitito cómo se desarrollaron en distintos tiempos de la pandemia distintas conferencias de prensa en distintos países. Y que la práctica de la pregunta escrita no fue únicamente formosa. Pero además, ustedes saben cuál es la historia de las preguntas escritas. ¿Por qué tuvimos que llegar a esa situación? Porque saben ustedes que tienen algunas personas, ustedes, entre el ámbito en el que se mueven, en el que en realidad actúan como políticos y se defienden como periodistas. Y para evitar tergiversar la situación como se venía dando, tuvimos que avanzar en esta línea en la que todos estuvimos de acuerdo, si contesten, de poder llevar adelante de una manera ordenada un trabajo de comunicación que veníamos realizando todo este tiempo. Lo cierto es que estas acusaciones que han realizado la provincia de Formosa tienen una clara intencionalidad política, están dentro del marco de una electoral que, por cierto, en la provincia de Formosa no le fue para nada bien. Le fue bien al pueblo de Formosa en las decisiones que toma, en las PASO. Está en ese marco, forma parte de una campaña electoral muy fuerte y que seguramente va a continuar. No quisiera explicarme más en un análisis general de esta situación, puntualmente si el señor jefe de policía quiere ampliar en algunos temas.